Para este proyecto de ley que hemos impulsado junto al gran líder de la Cueca de la Sexta Región, don Sergio Veas, y tantos cientos y miles de folcloristas que quieren reivindicar al que escribe, al que canta, al que baila, al que toca la música de la Cueca, porque Chile no tenía hasta ahora un Día Nacional del Cuequero. ¿Y por qué el 4 de julio? En memoria del natalicio de Hernán Nano Núñez. Es ícono de la Cueca chilena, gran folclorista y cantautor, que aquí lo hemos puesto en el primer lugar de la escena, porque el mundo cuequero ya conmemora, de facto, el 4 de julio como el Día Nacional del Cuequero, pero ahora, por ley, en este primer trámite constitucional, nos sentimos orgullosos del respaldo que ha habido en la Sala de la Cámara de Diputados para que, ojalá, llegásemos dentro de poco más de un mes con el trámite despachado al Senado y sea ley de la República el Día Nacional del Cuequero.